Mi nombre es Andrés Felipe Chala, soy ingeniero electrónico de la Universidad del Bosque y en este momento me encuentro vinculado al programa Misión TIC 2022. Yo inicié en la programación desde la universidad, ahí vemos algunas materias, no son tan profundas como en ingeniería de sistemas, pero pues vemos igual bastante programación. Este año volvió a surgir mi gusto por la programación y me inscribí y fui seleccionado. Él está haciendo lo que le gusta, le está muy motivado, tiene excelentes profesores. El programa está estructurado de una forma muy práctica, muy dinámica, que le permite a él un aprendizaje autónomo excelente. Sobre este proyecto Misión TIC 2022 yo le diría a los padres de familia que apoyen a sus hijos porque la programación es algo que los va a proyectar muchísimo hacia el futuro, es algo que los va a ubicar en un buen rango dentro del mercado y los va a potenciar en cualquiera de las áreas que ellos estén trabajando, entonces va a ser un excelente aporte para sus vidas. A la gente que se quiera unir a Misión TIC 2022, pues les digo que se motiven y es un programa bastante bueno. Por último me gustaría dar un especial agradecimiento al Ministerio de las Telecomunicaciones y a la Ministra por este gran programa que nos ha ofrecido. agles Mira Más Más vis